Bienvenidos amigos, amigas... ...continuamos con nuestro programa Anduxar... ...45 minutos con la cultura... ...y hoy como ven nos encontramos en exteriores fuera de estudio... ...en este espacio mágico como es nuestra fuente barroca... ...en la plaza de Beato Marcos Criado... ...y junto a nuestra iglesia de San Miguel... ...en la ciudad de Andújar... ...un sitio precioso al que teníamos muchas ganas de venir... ...para algunos de nuestros programas... ...y hemos elegido este de hoy... ...de una manera singular porque la invitada... ...que contaremos con ella a lo largo del programa... ...pues nos entregará unas piezas musicales... ...que quedarán preciosas en este espacio... ...bueno iniciamos nuestro programa número 37 de Anduxar... ...45 minutos con la cultura... ...a través de canal 45 Televisión... ...Juanjo González con todos vosotros. Continuamos una semana más con nuestro humilde homenaje... ...a la escritora española Gloria Fuertes... ...que naciera en Madrid el 28 de julio de 1917... ...por lo que precisamente a finales de este mes de julio... ...se conmemora el centenario de su nacimiento... ...Gloria Fuertes es uno de los referentes... ...de la literatura infantil española del siglo XX... ...además de mucha otra poesía de enorme calado... ...y de este modo hoy y en próximos programas... ...le seguiremos recordando a través de algunos de sus poemas... ...como le he elegido para hoy titulado... ...la gente dice... ...pobres tiene que haber siempre... ...y se quedan tan anchos... ...tan estrechos de miras... ...tan vacíos de espíritu... ...tan llenos de comodidad... ...yo aseguro con emoción... ...que en un próximo futuro... ...sólo habrá pobres de vocación... ...Gloria Fuertes... ...los próximos 13, 14 y 15 de julio... ...próxima semana... ...vuelve Festival de Blues de Cazorla... ...la gran fiesta del blues en Europa... ...tres días llenos de música y buen ambiente... ...para disfrutar del mejor blues... ...Tagmo, de Taj Mahal and Kepmo Band... ...Kenny Neal, Dolly Brahan II... ...Nicky Hill, John Nemeth... ...Los Reyes del Cao... ...Regreso en exclusiva en Blue Cazorla... ...Julian Maeso y Carvin Jones Band... ...son algunos de los artistas confirmados... ...para la 23 edición del Festival Internacional Blues Cazorla... ...este próximo 8 de julio... ...finaliza la exposición de dibujos... ...de Joaquín Sabina Garagatos... ...visitable en el Museo Zabaleta Hernández de Quesada... ...ha finalizado la exposición colectiva... ...de artistas plásticos Atenea 21... ...que ha estado visitable en la Sala Elbo... ...del Hospital de Santiago en Úbeda... ...un año más... ...el Ayuntamiento de Úbeda ha preparado... ...una extensa programación de cine de verano... ...en la Plaza de Toros de la localidad... ...que constará de un total de 44 proyecciones... ...cinco más que en 2016... ...y se dividirá en diferentes ciclos temáticos... ...para llegar a todas las edades y gustos... ...por lo que habrá cine español... ...clásico contemporáneo, romántico... ...terror, drama, aventuras... ...familiar histórico, acción o ciencia ficción... ...no obstante, un tercio de las películas... ...serán aptas para todos los públicos... ...pues el objetivo... ...es que ésta sea una actividad de marcado carácter familiar... ...la programación arrancaba el pasado jueves 29 de junio... ...con la película Bigfoot y los Henderson... ...y concluirá el próximo 10 de septiembre... ...transcurriendo así en una época de vacaciones... ...y coincidiendo con el buen tiempo... ...de este modo, los próximos títulos serán... ...Batman y Superman... ...el Amanecer de la Justicia, viernes día 7... ...el Renacido para el sábado 8... ...y Andi, domingo 9... ...siempre de jueves a domingo... ...y del que seguiremos informando... ...en próximos programas... ...fiestas del Renacimiento... ...para conmemorar como se merece... ...el aniversario de la Declaración Úbeda... ...como Patrimonio de la Humanidad... ...junto a Baeza... ...la Agrupación Musical Uvetense... ...desarrollaba... ...su sexto Festival de Bandas... ...y su quinto Encuentro de Bandas Juveniles... ...con conciertos que tuvieron lugar el viernes y el sábado... ...ante la monumental fachada... ...de la Sacra Capilla del Salvador... ...además este año estuvo la Asociación Musical... ...Maestro Emilio Cano de Membrilla... ...y su Grupo Joven... ...ambos recitales cosecharon un gran éxito... ...y demostraron la altura de estas formaciones... ...que además... ...protagonizaron pasacalles previos... ...para generar ambiente por el casco histórico... ...se ha contado con la participación del grupo especializado... ...en música y danzas renacentistas... ...Sintagma Musicum... ...que dirige Javier Gordillo... ...disfrutándose de un magnífico recital... ...que supuso un viaje hasta el siglo XVI... ...gracias a la música, las voces y el entorno elegido... ...un espectáculo y animación... ...en la que participaba el grupo de alumnas de Mariam... ...ejido del centro Te Cuidamos de Úbeda... ...con sus danzas orientales... ...junto con músicos de la localidad... ...como Atlante Folk Eléctrico... ...también el grupo teatral El Zoar Producciones... ...con una propuesta sobre Shakespeare... ...la Escuela de Danza Ramoní... ...también se implicó con una exhibición de danzas renacentistas... ...con relación al mercado... ...alumnos del centro ocupacional... ...ofrecieron sus trabajos en cerámica y esparto... ...y un grupo de mujeres del movimiento vecinal... ...ofrecieron dulces, como roscos, borrachuelos y susos... ...también son de Úbeda los responsables de la ludoteca... ...instalada en el torno de las Heras del Alcázar... ...los integrantes de la compañía de arcabuceros... ...que siguen añadiendo elementos a su recreación... ...y los miembros de Dracon Rius... ...artífices del exitoso pasaje de terror... ...por las callejuelas que hay entre Santa María... ...y la Plaza de los Carvajales... ...y fuera del recinto de las fiestas... ...en el Hospital de Santiago... ...la Asociación Astronómica Quarks... ...desarrolla una amplia programación en su Planetario... ...y Museo de la Ciencia... ...añadiendo igualmente observaciones astronómicas... ...con instrumentos que reproducen... ...que se utilizaban siglos atrás... ...las fiestas del Renacimiento están organizadas... ...por la empresa uvetense Atlante... ...el Ayuntamiento de Úbeda... ...y la Diputación de Jaén... ...finalizando el pasado lunes... ...cuando se conmemoraba el 14 aniversario... ...de la Declaración de la Ciudad... ...como Patrimonio de la Humanidad... ...celebrándose algunas actividades especiales... ...enmarcadas en la programación... ...de las fiestas del Renacimiento... ...que comenzaron el pasado viernes, viernes anterior... ...con el objetivo de rememorar aquella fecha histórica... ...que significó un antes y un después... ...para estos municipios... ...culminando un trabajo previo de muchos años... ...entre las propuestas más destacadas... ...está la proyección de un videomapping histórico... ...en 3D, que ponía el broche final... ...a estas celebraciones... ...un montaje animado, proyectado... ...sobre la fachada de una de las joyas arquitectónicas... ...del Renacimiento... ...español como es la Sacra Capilla del Salvador... ...diseñada por Diego de Siloé... ...y construida por el gran arquitecto Andrés de Vandelvira... ...de esta forma el edificio buque insignia... ...de la declaración como Patrimonio Mundial... ...y auténtico emblema de la ciudad... ...cobraba vida gracias a las nuevas tecnologías... ...y al espectáculo de luz, sonido y animación. Cita el pasado sábado, también en Úbeda... ...para celebrar la segunda edición de 20 años de Hip Hop... ...cita que reunió a numerosas personas... ...en el polígono industrial Los Cerros... ...pese al calor... ...todas las actividades programadas... ...contaron con una amplia participación... ...contándose con muchos jóvenes... ...incluso llegados desde muy lejos... ...este evento... ...nació el pasado año para rememorar... ...una época en la que la juventud... ...a través de sus inquietudes artísticas... ...comenzó a expresar sus sentimientos... ...mediante la cultura del Hip Hop... ...difundir esta música fue uno de los objetivos del sábado... ...pero también el graffiti o el Big Dance... ...además se quiso resaltar la trayectoria de artistas... ...que comenzaron su carrera... ...en la década de los 90... ...personas que asentaron los pilares... ...del Hip Hop... ...tal y como se conoce... ...ahora en el sur de España... ...con nombres como Belin... ...SFDK... ...el Niño de las Pinturas... ...DJ Caderas... ...El BCA... ...Kalagat 13... ...O Robot... ...entre otros... ...la cita también sirvió de plataforma... ...para promocionar a jóvenes valores... ...pues este encuentro también tuvo el objetivo... ...de fomentar las relaciones entre artistas... ...y es que el alma de este evento... ...es servir de inspiración a los jóvenes artistas... ...ayudarles a encontrar el rumbo de sus proyectos... ...mediante la aportación de experiencias y conocimientos... ...gracias a artistas que hoy ya están consagrados... ...siguen añadiendose nombres a la lista de invitados... ...del Cine Fan Festival... ...evento dedicado a las grandes sagas cinematográficas... ...y series de televisión... ...cuya quinta edición tendrá lugar en Úbeda... ...entre los próximos 21 y 23 de julio... ...tras anunciar la presencia de algunos actores... ...relacionados con el universo de Star Wars... ...como Anthony Forrest, Tim Rose y Femi Taylor... ...llega el turno a los intérpretes españoles... ...desvelándose que pasará por Úbeda... ...el veterano Simón Andreu... ...entre otras muchas causas... ...su participación viene motivada... ...por el gran éxito de público... ...que está teniendo actualmente... ...la serie Las chicas del cable... ...en la que interpreta el malo señor Cifuentes... ...destaca su extensa trayectoria cinematográfica... ...habiendo participado en más de 150 películas... ...nacionales e internacionales... ...como Los señores del acero... ...Viaje a ninguna parte... ...Britget Jones, Sobreviviré... ...Los fantasmas de Goya... ...o Las crónicas de Narnia... ...trabajando a la orden de algunos de los directores... ...más prestigiosos... ...del panorama cinematográfico español... ...Simón Andreu estará en el festival... ...durante el fin de semana... ...del 22 y 23 de julio... ...en el que desarrollará... ...el grueso de la programación... ...junto a otros invitados... ...aún por confirmar... ...y cuyos nombres se depelarán... ...en los próximos días... ...el Teatro Ideal Cinema de Úbeda... ...acogía el festival de fin de curso... ...de la Academia de Estudios Flamencos... ...que dirige la bailaora Rosario Valera... ...y el bailaor Vicente Fernández... ...una velada que resultó amena y variada... ...gracias a los números de baile... ...ofrecidos por el alumnado de diversas edades... ...que hicieron un recorrido por diferentes estilos... ...y sirvieron para demostrar... ...todo lo que se ha aprendido... ...y trabajado... ...en el centro en los últimos meses... ...hubo un poco de todo... ...incluso fusionando... ...danza clásica, española, contemporánea... ...urbana, hip hop o funky y flamenco... ...en este último apartado... ...se contó con dos artistas invitados... ...el guitarrista Rubén Campos... ...y el cantador Trini de la Isla... ...que pusieron la música en directo... ...y también actuaron los propios Rosario Valera... ...y Vicente Fernández... ...el numeroso público asistente... ...pudo comprobar... ...lo que ha dado de sí el curso clausurado... ...y los esfuerzos puestos... ...tanto por el alumnado... ...como por el equipo docente... ...para dar forma a un gran espectáculo... ...en la que fue protagonista... ...la danza... ...en toda su amplitud... ...premiando... ...o quedando premiado... ...con numerosos aplausos... ...la segunda edición de Úbeda Soundtrack Festival... ...cita dedicada a las bandas sonoras... ...a modo de apéndice... ...del Festival Internacional de Música y Danza... ...Ciudad de Úbeda... ...llegó a su fin el sábado... ...tras una semana regalando... ...un concierto diario... ...y como broche de oro... ...en el Auditorio del Centro Cultural... ...Hospital de Santiago... ...tuvo lugar un concierto monográfico... ...sobre la obra de José Nieto... ...uno de los mejores compositores de España... ...Premio Nacional de Cinematografía en 2000... ...por una fecunda trayectoria artística... ...que ha sabido unir... ...con magisterio y virtuosismo... ...la música, el teatro, el cine... ...y la televisión... ...quien en sus inicios... ...fue la batería de los Pequeniques... ...y que con el tiempo... ...se especializó en el sector audiovisual... ...ha ganado seis premios Goya... ...y ha sido nominado en otras cinco ocasiones... ...más por la música de películas... ...como La Pasión Turca... ...Carmen, Juana la Loca... ...El Perro del Hortelano... ...El Maestro de Esgrima... ...o El Bosque Animado... ...el propio autor... ...que el pasado año ya participó... ...en la primera edición del VDA SunTrack Festival... ...con el Castillo Interior... ...su música para la serie y la película... ...sobre Santa Teresa... ...estuvo presente durante el recital... ...del sábado... ...y es que antes del inicio... ...se le rindió un pequeño homenaje... ...por parte de la organización... ...haciendo la entrega del segundo premio... ...Santrax Festival... ...amplísima actividad cultural... ...que nos llega desde Úbeda... ...a través de nuestra buena colaboradora... ...Juana Campos Cortés... ...la primera edición del Festival Baeza Fest... ...dió comienzo el pasado 28 de junio... ...con la inauguración... ...de una exposición de pintura... ...en la Sala de Arte Gaspar Becerra... ...que incluye una mimesis... ...del Guernica de Picasso... ...obra del artista Ramón Cabezas... ...con el título... ...Proyecto Guernicaso... ...la Asociación Musical Ciudad de Baeza... ...pretende con esta actividad... ...aunar la música y las artes plásticas... ...para aumentar así la oferta cultural... ...de la ciudad de Baeza... ...el pasado viernes día 30... ...se presentó la tercera edición... ...de Momentos Diferarte 2017... ...un ciclo que abarca diferentes artes escénicas... ...como la música, el teatro, la ópera o la danza... ...el espectáculo central tuvo lugar el pasado 3 de julio... ...con la ópera La Traviata... ...de Giuseppe Verdi... ...en la Plaza de Santa María... ...a las 22 horas... ...como colofón a la celebración... ...de los 14 años de la declaración de Baeza... ...como Patrimonio de la Humanidad... ...el pasado 1 de julio... ...y dentro de la programación del Baeza Fest... ...la Banda Sinfónica Ciudad de Baeza... ...ofrecía el concierto Música para la Humanidad... ...en el patio de la antigua Universidad... ...el espectáculo incorporó la participación... ...de un cuadro de baile... ...efecto de luces... ...y una pantalla donde se proyectaron... ...diferentes o distintas imágenes... ...se interpretaron obras entre otros de Jerónimo Jiménez... ...Pascual Piqueras... ...y Filipe Esparque... ...desde el 4 y hasta el 13 de julio... ...Baeza acoge... ...unía escena... ...con varias representaciones de teatro... ...que tendrán lugar en el Teatro Montemar... ...iniciándose el 4 de julio... ...con los días de la nieve con Rosario Pardo... ...y el día 5 se representaba... ...Sueño, Noche, Verano... ...por el Aula de Teatro Universitario de Huelva... ...este día 6 de julio... ...After Play... ...de la compañía El Perro Negro... ...y para el día 10... ...El Pájaro Prodigioso... ...de la compañía Máquiné... ...y el 11... ...11 de julio... ...Una Hora en la Vida de Stefan Zweig... ...de hiperbólicas producciones... ...de todas las representaciones... ...serán a partir de las 22 horas... ...en el Montemar... ...y el próximo 8 de julio... ...David Mustamante... ...y el día 14 de julio... ...Miscafeína... ...actuarán en Baeza... ...las entradas ya están a la venta... ...en servicios habituales... ...notas culturales... ...y de actividades que nos llegan desde Baeza... ...a través de nuestro buen amigo... ...José Pedro Jiménez... ...desde este programa incorporamos a RUS... ...a nuestro programa de actividades culturales... ...y de este modo y dentro del programa... ...Noches de Verano... ...en el Auditorio... ...el pasado sábado día 1 de julio... ...se presentaba el Festival Benéfico... ...a favor de la Asociación Española... ...Contra el Cáncer... ...con la actuación del trío Néctar... ...y programado para esta semana... ...viernes día 7... ...Flamenco y Sevillanas con Julia... ...Yo Soy del Sur... ...y el sábado día 8... ...recital de piano y canto... ...por Francisco Pulpillo... ...y Úrsula García Plaza... ...el pasado 25 de junio... ...tuvo lugar en el Teatro Cervantes... ...un precioso espectáculo... ...llevado a cabo por la Escuela Danza Arte... ...de Ballet y Artes... ...con el mayor espectáculo del mundo... ...con el Festival de Clausura del curso 2016-2017... ...la Plaza de Toros de Linares... ...fue inaugurada el 7 de julio de 1867... ...celebrándose en aquella ocasión... ...una corrida de toros de Miura... ...fue en ese mismo escenario donde... ...un 28 de agosto de 1947... ...el matador de toros, Manuel Rodríguez Manolete... ...fue herido mortalmente... ...y conmemorando el 150 aniversario... ...de la construcción de la Plaza de Toros de Linares... ...el Instituto de Estudios Jimnenses... ...junto con las áreas de turismo y cultura... ...del Ayuntamiento de Linares... ...han inaugurado una exposición... ...el en edificio del pósito de nuestra ciudad... ...de la ciudad de Linares... ...se trata de una muestra de 54 carteles... ...banderillas y murales... ...con documentación sobre el coso de Santa María... ...programas de mano, fotografías... ...entradas y demás objetos cedidas... ...por Francisco Miguel Aránega... ...y Juan Diego Aránega... ...con la colaboración de la Peña, Paco Moreno... ...y el Archivo Municipal de Linares... ...en el acto de inauguración... ...estuvieron presentes la Concejal de Cultura... ...del Ayuntamiento de Linares... ...Macarena García... ...junto a los expositores... ...Francisco y Juan Diego Aránega... ...esta exposición... ...ha estado visitable... ...hasta el pasado 2 de julio... ...la sede del Partido Popular de Linares... ...acogía hace unos días... ...la segunda cita del ciclo conmemorativo... ...Linares y Manolete... ...el legado de un mito... ...puesto en marcha con motivo del 70 aniversario... ...de la muerte de Manuel Rodríguez Sánchez... ...Manolete... ...en Linares... ...y el 150 aniversario... ...de la Plaza de Toros de Santa Margarita... ...en esta ocasión... ...el Salón de Actos contó con la presencia... ...de numerosos afiliados... ...simpatizantes... ...y aficionados a la tauromaquia... ...que asistieron a la ponencia... ...Manolete en el Recuerdo... ...a cargo de Juan Pradas Ramírez... ...además... ...durante el acto se presentó el libro... ...Muerte de un Torero... ...que despertó un enorme interés entre el público... ...que aprovechó la ocasión para visitar... ...la exposición Linares... ...tradición donde se muestran seres... ...y documentación... ...acerca de Manolete... ...la historia de la tauromaquia linarense... ...y algunas de sus figuras... ...más representativas... ...esta muestra se ha podido visitar... ...hasta el pasado 4 de julio... ...la joven orquesta Héctor Lara... ...inauguraba el pasado viernes... ...en la sala de exposiciones... ...el Lugarillo... ...su muestra Ciclogénesis... ...en la misma... ...se pueden ver una veintena de obras pictóricas... ...de distintas técnicas... ...además de una escultura... ...se trata de la tercera muestra individual del artista... ...la segunda en esta sala... ...la muestra estará visitable... ...hasta el próximo 9 de julio... ...en horario de 18 a 21 horas... ...el próximo jueves 13 de julio... ...llega a la sala 5 de los Cines Bowling... ...de Linares... ...la última sesión... ...antes de las vacaciones de verano... ...del Cineclub... ...de Cineptos Cinescrúpulos Granada Linares... ...la cita en esta ocasión será... ...con el film... ...El caso Fischer... ...una película dirigida por Edward Zwick... ...tras la sesión como siempre... ...se abrirá debate sobre la misma... ...entre los asistentes... ...Edward Zwick nos muestra en sus Biopic... ...la repercusión del campeonato de ajedrez... ...denominado... ...la partida del siglo... ...de ajedrez... ...pues en el contexto en el que se desarrolló... ...bien pareciera... ...que se trataba de una guerra directa... ...aunque en parte... ...así fuera... ...el pasado 28 de junio... ...era seleccionado por el jurado calificador... ...el cartel de la Real Feria y Fiesta de San Agustín 2017... ...se trata de la obra número 18... ...de un total de 32... ...que se presentaron a concurso... ...con el lema... ...Tres elementos para una tragedia perfecta... ...y cuyo autor es... ...Juan López Jiménez... ...de Linares... ...todos los carteles presentados a concurso... ...serán expuestos en la sala de exposiciones de El Pósito... ...entre los días 12... ...al 23 de julio próximos... ...de miércoles a domingo... ...ambos inclusive... ...información que nos llega desde Linares... ...a través de nuestra buena amiga y colaboradora... ...Ana García Briones... ...muere el poeta y pintor abstracto... ...Fernando Sabido Sánchez... ...nacido en Peñarroya, Pueblo Nuevo, Córdoba... ...el 28 de agosto de 1950... ...a los 17 años... ...marcha a Madrid donde ha residido desde entonces... ...sus poemas han sido traducidos al inglés... ...hebreo, italiano, portugués, francés... ...croata, búlgaro, rumano, catalán y árabe... ...era miembro de la Academia Aveirense de Artes y Letras de Aveiro... ...Portugal... ...invitado a recidales de poesía... ...en todas las comunidades de España... ...a festivales de poesía en España y en el extranjero... ...invitado especialmente a leer sus poemas... ...en coprítmica, Croacia... ...Santiago de Chile y Temuco en Chile... ...con obras publicadas entre otras como El paso del tiempo... ...Las diosas esconden su sexo detrás de la luna... ...vivencias, ficciones y algún matiz utópico... ...la muerte siempre culmina su trabajo... ...hay que destacar su incansable labor en dar a conocer... ...la poesía de todos los poetas del siglo XXI... ...a través de sus blogs... ...hoy es un día triste para la poesía... ...pero sobre todo... ...es un día triste para el humanismo solidario... ...nos ha dejado un gran hombre... ...un gran poeta... ...y un gran amigo... ...ahora nos quedan sus poemas... ...nos quedan sus versos... ...sus palabras y su ejemplo... ...porque Fernando Sabido... ...ha sido una persona que como pocas... ...ha ido abriéndonos camino a otros... ...apoyando, animando a seguir creciendo... ...y organizando espacios donde poder mostrar... ...nuestros trabajos... ...Fernando se daba a los amigos... ...y se daba de corazón... ...sin guardarse nada para él... ...quizá porque sabía que lo único que importa... ...es el cariño de los demás... ...descanse en paz... ...esta nota también es... ...de nuestra amiga y poeta... ...Ana García Briones... ...la Carolina 250 aniversario de su fundación... ...1767-2017... ...capital de las nuevas poblaciones... ...el Ayuntamiento de la Carolina... ...se sumaba a los actos para celebrar... ...el Día del Orgullo LGTB... ...que se conmemoraba el pasado 28 de junio... ...luciendo la bandera multicular... ...en la fachada del Ayuntamiento... ...y esa misma enseña... ...ha servido para decorar los abanicos y pulseras... ...realizados por jóvenes del municipio... ...que se repartía en diferentes espacios públicos... ...la actividad busca fomentar el respeto... ...y la tolerancia hacia la diversidad... ...y hacer visibles... ...otras formas de amor y relaciones afectivas... ...este pasado fin de semana... ...comenzaban los actos centrales... ...en torno a la fundación de las nuevas poblaciones... ...en la Carolina... ...a lo largo de 10 días... ...el Ayuntamiento de la Carolina... ...y la Comisión Organizadora... ...han programado más de una veintena de actividades... ...para conmemorar la proclamación del Fuero de Población... ...del 5 de julio 1767... ...un mercado colono... ...ruta de la tapa... ...festival de danza de los talleres municipales... ...visitas al museo... ...actos religiosos... ...desfiles militares... ...y un homenaje a los colonos... ...son algunas de las propuestas... ...que desde el pasado viernes 30 de junio... ...y hasta el próximo 10 de julio... ...vivirá el municipio... ...se celebraban algunas de las iniciativas... ...como el reconocimiento... ...a los calorilenses ilustres... ...o los premios de la fundación... ...son actos asentados y con tradición... ...en torno al 5 de julio... ...sin embargo... ...por tratarse de un año especial... ...hay nuevas iniciativas que se incorporan... ...en esta semana... ...como el homenaje a los colonos... ...en las personas que son descendientes directos... ...de los primeros pobladores del municipio... ...y que esperamos que se conviertan... ...en una actividad con continuidad... ...para reconocer a personas anónimas... ...que fueron los principales artífices... ...de las nuevas poblaciones... ...explicaba la alcaldesa de la Carolina... ...y dentro del amplio programa de actividades de verano... ...organizadas por el Ayuntamiento... ...con motivo del 250 aniversario... ...de las nuevas poblaciones... ...el pasado viernes 30 de junio... ...se clausuraba... ...el 13º Festival Internacional de Música... ...de la Carolina... ...que se ha venido desarrollando... ...desde el pasado mes de abril... ...el concierto de clausura... ...lo ofrecieron los hermanos Francisco... ...y José Manuel Cuenca... ...a la guitarra y al piano respectivamente... ...acompañados por la bailarina Raquel Parrilla... ...donde a lo largo del festival... ...se han celebrado ocho conciertos... ...que han tenido como escenarios... ...el patio del museo... ...el centro cultural... ...o el teatro Carlos III... ...en lo que se ha podido disfrutar... ...de repertorios clásicos... ...algunos alusivos al 250 aniversario... ...de la fundación... ...música es el mundo... ...y también ha habido... ...espacio para las mujeres compositoras... ...en todos los conciertos... ...con respuesta del público... ...muy favorable... ...este sábado día 8... ...y dentro de las actividades conmemorativas... ...el 250 aniversario... ...se celebrará una recreación... ...de la llegada de los primeros colonos... ...centroeuropeos al municipio... ...en este desfile participarán grupos de vecinos y vecinas... ...del resto de municipios que integran... ...este grupo de colonias... ...el Ayuntamiento de La Carolina... ...con la colaboración de un buen número de entidades y organismos... ...contando entre ellos con la Diputación Provincial... ...Ruta de los Castillos y Batallas... ...Jaén, Paraíso e Interior y otros... ...ha programado el primer certamen de animación teatral medieval... ...Navas de Tolosa 2017... ...para el fin de semana 14, 15 y 16 de julio... ...coincidiendo con las fiestas de la Batalla... ...de las Navas de Tolosa. Y llegamos a Bailén... ...donde el prodigioso saxofonista bailenense... ...Alfonso Padilla... ...continúa siendo invitado para enseñar sus conocimientos de música y saxofón... ...también será invitado nuestro en próximas semanas... ...en nuestro programa... ...ahora en los 15 talleres por la Paz de San Pablo de Bucey de Cádiz... ...desde la organización Comenta... ...tendremos la suerte de contar como ya anunciamos... ...con prestigiosos profesores de la geografía española... ...presentamos a quien será el profesor de saxofón... ...de los días 23 y 24 de julio... ...Alfonso Padilla... ...que es natural de bailén... ...es un saxofonista con una gran proyección internacional... ...como acreditan la cantidad de conciertos, recitales y masterclass... ...ofrecidos en Alemania, Austria, Bélgica... ...Italia, Francia, Dinamarca, Estonia, Polonia, Suiza... ...Portugal, Argelia, Marruecos y Estados Unidos... ...con una larguísima lista de participaciones... ...y sólo por indicar alguna... ...en diciembre del pasado año 2016... ...actuaba como solista junto... ...a la Thick Wing Orquesta de Taipei... ...en el primer... ...Asian Saxophone Congress... ...celebrado... ...en Chaiji, Taiwán... ...su labor como docente comenzaba en 1998... ...y desde 2006... ...es profesor de saxofón y música de cámara... ...en el Conservatorio Superior de Música... ...Manuel Castillo de Sevilla... ...cuarta edición del concurso de poesía... ...que promueve la Asociación Cultural Poetas de Bailén... ...en el que se ampliaba el pasado año... ...su participación a nivel provincial... ...el plazo para la presentación de los trabajos... ...comenzaba el pasado 1 de junio... ...y estará abierto hasta el 31 de julio... ...los poemas ganadores serán publicados... ...en la revista de la Asociación... ...La Revista... ...en esta edición habrá premios en metálico... ...diplomas y su tradicional obsequio... ...de la Torre de las Cigüeñas... ...símbolo de la Asociación... ...la entrega de premios se realizará... ...el 9 de septiembre... ...en el Museo de la Batalla... ...en un acto público al que asistirán los galardonados... ...el pasado año los premios fueron... ...el primer premio para Sagrario Fernández de Bailén... ...con el poema Versos y Velas... ...el segundo para Esteban Torres de Úbeda... ...con el poema Velada Caligrafía... ...y un ascesis local para Mari Carmen Gallego Banderas... ...con el poema Lloran los Olivos... ...a Federico García Lorca en el 80 aniversario... ...de su muerte... ...recordar que en la edición anterior... ...del cómputo general de participante... ...finalmente un total de 38 trabajos... ...fueron aceptados... ...los poetas de Bailén están realizando... ...una labor por el fomento... ...la difusión y la proliferación de la poesía... ...en nuestra localidad... ...desde que ya hace cuatro años... ...Juan Risueño, poeta bailenense... ...se pusiera en marcha... ...con este sueño de divulgación de la poesía... ...y escritura... ...en la localidad bailenense... ...notas culturales que nos llegan desde Bailén... ...a través de nuestra colaboradora... ...Mari Carmen Gallego... ...y como nota de última hora... ...ya está en marcha... ...el pórtico de ferias y fiestas de Bailén... ...y en el Auditorio Municipal de Las Palmeras... ...este viernes día 7... ...actuará el grupo de danza... ...de Ana María Padilla... ...de ida y vuelta... ...el sábado 8... ...en la Plaza General Castaños... ...30 certamen de bandas... ...Ciudad de Bailén... ...con la banda sinfónica Ciudad de Jaén... ...la Asociación Unión Musical Bailenense... ...y Banda de Música de Bailén... ...y para el domingo 9 de julio... ...en el Auditorio Municipal de Las Palmeras... ...actuará la joven orquesta de cuerda Alegro... ...un viaje por el mundo a través de la música... ...y esto será a las 22 horas... ...del próximo domingo... ...organizado por la Consejalía de Cultura... ...de Villanueva de la Reina... ...se ha celebrado el pasado fin de semana... ...el Mercado Medieval 2017... ...compuesto de artesanía y gastronomía... ...talleres infantiles... ...puesto de cetrería... ...espectáculos de fuego y magia... ...rincón infantil... ...y realizándose como acto centrales... ...el sábado día 1... ...una obra de teatro... ...por el Grupo de Teatro Municipal... ...Farsa y Justicia del Corregidor... ...el espectáculo de fuego Petro... ...y una representación a cargo... ...de nuestro Grupo de Recreaciones Históricas... ...Anduxar... ...con las bodas reales... ...del Rey Juan II de Castilla... ...y León... ...con Doña Isabel de Portugal... ...junto con la participación... ...del Grupo de Danza Oriental... ...Nadira... ...tarde noche de calor y arte... ...en Jaíz... ...con el objetivo de trasladar el ocio... ...a diferentes entornos... ...especialmente revitalizar el casco histórico... ...celebrándose parte de los espectáculos... ...dentro del establecimiento de cervezas artesanas... ...de la calle Cerón... ...y Jardín Secreto colindante... ...con el Palacio Capitán Quesada... ...así este día 7 y a las 21 horas... ...actúan Improbando... ...el sábado 8 a las 20 horas... ...Bushido Bang... ...el próximo día 14 y a las 21 horas... ...DJ María Calaveras... ...y así sucesivamente a lo largo del verano... ...del que iremos informando... ...Jaén en julio... ...un enorme escenario que acogerá... ...cinco festivales... ...en cinco enclaves diferentes... ...y una provincia para recorrer... ...un año más... ...el planteamiento de Jaén en julio... ...el paraguas bajo el que se celebran los festivales... ...un mar de canciones... ...Blues Cazorla... ...Ethnosur... ...Imagina Funk... ...y Vértigo Estival... ...que desde el primer fin de semana de julio... ...y la primera de agosto... ...proponen un itinerario musical y cultural... ...por nuestra geografía jiendense... ...la ruta comienza con un mar de canciones... ...en Torre Perojil... ...los días 7 y 8 de julio... ...la canción de autor es el hilo conductor... ...de este festival... ...que agrupa música y solidaridad... ...y que este año se dedica a la cantautora chilena... ...Violeta Parra... ...y al poeta Miguel Hernández... ...contando con M. Clam... ...Road de Ramos... ...Muerdo... ...la destilería... ...el sabón... ...y Maximiliano Calvo... ...algunos de los más reconocidos... ...bletsmen... ...de ámbito internacional... ...protagonizan del 13 al 15 de julio... ...el Festival Blues Cazorla... ...donde se reunirá entre otros... ...Ataq Mahal... ...Ankepon Pand... ...Doyl Banjal... ...Banjal... ...David Cowles... ...Noules... ...Nicky Hill... ...y los Reyes del Cau... ...del 21 al 23 de julio... ...en Alcalá La Real... ...llega Etnosur... ...que este año contará con la presencia... ...de Yusuf Donur... ...Seidú... ...Pascuala... ...y La Vaca... ...Atercio Pelados... ...o Los Arrebaleros... ...dentro de la oferta musical... ...a la que arropan talleres... ...debates, exposiciones, cine... ...artesanía y comida del mundo... ...atracciones culturales... ...en plena calle... ...Etnosur... ...Alcalá La Real... ...Torres... ...es el espacio en el que se celebra... ...Imagina Funk... ...los días... ...28 y 29... ...en este festival alcanza ya... ...su décimo aniversario... ...con las actuaciones de... ...The New Master Sound... ...de Apples... ...Juan Rozov... ...de Agapornis... ...Aurora y The Betrayers... ...y The Pimps... ...O Joy Time... ...entre otros... ...el ciclo... ...concluye con Vértigo Estival... ...que del 4 al 6 de agosto... ...se celebra en Martos... ...incluyendo este año... ...A The Wedding Present... ...Triángulo de Amor Bizarro... ...Modelo de Respuesta Polar... ...Furia Trinidad... ...Kokoshka... ...y Agorafobia... ...por lo que los amantes de la música... ...tienen una oferta variada... ...y dónde elegir... ...entre diferentes escenarios... ...y ambientes musicales... ...como pueden escuchar... ...música de fondo... ...de los vehículos que están circulando... ...por la... ...por la Plaza de España o Mercado... ...de nuestra ciudad de Andújar... ...ya que nos encontramos... ...en exteriores... ...aquí en la Plaza Beato Marcos... ...criado junto a nuestra fuente barroca... ...el Palacio Abacial... ...de Alcalá La Real... ...acogerá del 5 al 14 de julio... ...los 28 cursos de verano de la UNED... ...dirigidos a público en general... ...para más información... ...pueden acudir a Casa Pineda... ...o consultar la web de la UNED... ...entre el 7 y el 9 de julio... ...la Asociación de Vecinos Huerta de Capuchinos... ...con mucha actividad cultural... ...celebra la fiesta del colectivo... ...en la Plaza de la Constitución... ...y este viernes día 7... ...encuentro literario y lecturas... ...relatos frescos de la huerta... ...fiestas del barrio de Capuchinos... ...colectivo literario... ...entre Aldonzas y Alonsos... ...será en Casa Blanca... ...el viernes 7 a las 19 horas... ...y entre el 7 y el 8 de julio... ...gala benéfica a favor de Cáritas... ...en el Teatro Martínez Montañés... ...a partir de las 21 horas... ...con la actuación del grupo... ...de baile y ballet Las Angelitas... ...este fin de semana... ...entre el 7 y el 9 de julio... ...fiestas calatravas promovidas... ...por la Concejalía de Promoción Económica... ...Turismo y Patrimonio... ...de Alcaudete... ...incluidas dentro de la Ruta de Castillos y Batallas... ...de la Diputación Provincial de Jaén... ...Historia y Aventura en Jaén Paraíso Interior... ...con un extensísimo programa de actividades... ...que contará con aquelarre, pasacalles... ...concursos de escenas medievales... ...cuentacuentos, rincón infantil... ...músicas del medievo... ...y como gran novedad... ...gran torneo del comendador... ...Palenque... ...justas a caballo con caballeros calatravos... ...especialistas de combate, bufones, jugulares... ...y la proclamación del comendador de la villa... ...de Alcaudete... ...pasacalles de fuego... ...desfiles de escuadras moras y cristianas... ...más gentes del pueblo... ...caballeros calatrabos y nazaríes... ...inicio desde el Parque Municipal... ...Avenida de Andalucía... ...Calle Alcalde Fernández Otejero... ...Calle del Carmen... ...para finalizar en la Plaza 28 de Febrero... ...tras el desfile como novedad... ...recreación histórica... ...del asalto a la puerta de la villa... ...de Alcaudete por los nazaríes... ...donde la defenderán los valientes... ...gentes del pueblo... ...y los caballeros de la orden militar... ...de Calatrava... ...novedad a cargo de Calatrabos de Alcaudete... ...duelo ante los ojos de Dios... ...para comprobar la culpa del traidor... ...que ha vendido la villa... ...a los nazaríes... ...que asaltaron la puerta de la villa... ...escenario frente a la puerta del perdón... ...y un sinfín de actividades relacionadas... ...con las fiestas Calatrabas de Alcaudete... ...que concluirá el domingo día 9 de julio... ...con la visita de los caballeros al mercado... ...para despedirse de Alcaudete... ...y cierre del mercado. ...este sábado día 8... ...danza en el Teatro de Martos Álvarez Alonso... ...a cargo de Cara B Danza... ...dirigida por Gonzalo Díaz... ...espectáculo con una depurada puesta en escena... ...en el que los bailarines... ...nos ofrecen un cuidado y hermoso juego... ...entre la luz y el cuerpo. La próxima semana... ...13 al 15 de julio... ...tendrá lugar el cuarto curso... ...de perfeccionamiento musical... ...Ciudad de Martos... ...será impartido por profesores... ...del Conservatorio Superior y Profesional de Música... ...con plazas limitadas... ...donde se impartirán seis especialidades... ...información e inscripciones... ...hasta el día 10 de julio... ...en la web Banda Maestro Soler... ...será en la Escuela de Música... ...Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso... ...y organizado por la agrupación musical... ...Maestro Soler... ...con la colaboración... ...del excelentísimo Ayuntamiento de Martos... ...Concejalía de Cultura... ...así la propia área de Cultura... ...del Ayuntamiento de Arjonilla... ...iniciaba este verano... ...la Agenda Cultural... ...donde el mes de julio... ...tenía una agenda cultural cargada de propuestas... ...y muy variada... ...música, pintura y cine... ...de este modo el pasado 3 de julio... ...finalizaba la exposición colectiva... ...del Aula Municipal de Pintura... ...en la Sala de Exposiciones... ...de la Casa de la Cultura... ...el pasado día 5... ...concierto, audición musical... ...Escuela Entre Notas... ...en el Centro Cívico... ...organizado por la Escuela de Música Entre Notas... ...y este jueves día 6... ...inauguración de la exposición de pintura... ...Sensación de Color... ...de Joaquín Segado... ...visitable hasta el 28 de julio... ...en la Sala de Exposiciones... ...de la Casa de la Cultura... ...y este mismo jueves día 6... ...dentro del programa de cine de verano... ...en el patio de armas del Castillo... ...Trobador Macías de Arjonilla... ...con la visión de la película... ...Misión Imposible de Tom Cruise... ...todo ello organizado por el área de Cultura... ...del Ayuntamiento de Arjonilla... ...llegamos a nuestra ciudad... ...Andújar... ...donde el pasado jueves 29 de junio... ...se clausuraba el programa... ...de la sexta ruta de los Patios y Plazas 2017... ...que organizado por el área de Cultura... ...del Ayuntamiento de Andújar... ...ha realizado seis jornadas... ...desde el pasado 25 de mayo... ...con conciertos musicales en directo... ...cada jueves... ...en lugares emblemáticos... ...del Patrimonio Histórico y Cultural... ...de la ciudad... ...y presentados por Juanjo González... ...tanto a los músicos... ...como a los espacios... ...donde se han celebrado los actos... ...precisamente en este lugar que nos encontramos... ...se celebró una de las jornadas... ...Plaza Beato Marcos Criado... ...concluyendo con un precioso concierto... ...en el Altozano de la Marquesa... ...junto al Palacio de los Niños de Don Gómez... ...y las Murallas Salmoades de la ciudad... ...a cargo de la joven orquesta de cuerda Alegro... ...con un viaje por el mundo... ...a través de la música... ...magistralmente dirigida por Mariluz Moreno Rojas... ...al finalizar el acto... ...la concejala de Cultura, María José Bueno... ...dedicaba unas palabras al mucho público asistente... ...y que ha seguido con interés... ...toda la ruta de conciertos... ...agradeciendo su asistencia y seguimiento... ...así como a nuestro colectivo cultural Anduxar... ...por la colaboración prestada... ...certificando la voluntad de continuidad de este programa... ...para los próximos años... ...también ha concluido el noveno Festival de Teatro 2017... ...con la representación el pasado viernes 30 de junio... ...en el teatro principal de la obra... ...Mariquita aparece ahogada en una cesta... ...del dramaturgo gaditano... ...Juan García Larrondo... ...por el grupo de teatro Hades... ...bajo la dirección de Juan Corpas... ...aula incluida dentro de la Escuela de Artes Escénicas... ...con una notable asistencia de público... ...se quedó satisfecho de la buena puesta en escena de la obra... ...antes de la representación... ...Juan Corpa acompañado de la concejala María José Bueno... ...se concedieron palabras de agradecimiento mutuo... ...y al público asistente... ...ya que sin ello no sería posible... ...llevar a efecto estos programas de teatro... ...añadiendo a la concejala que el Ayuntamiento... ...para el próximo curso... ...seguirá apostando por la Escuela de Artes Escénicas... ...bajo el título Andújar es Flamenco 2017... ...continúa el amplio programa de actividades relacionadas... ...con el mundo del flamenco en Andújar... ...y de este modo... ...el pasado viernes día 30... ...se celebraba con éxito en el Palacio de los Niños de Don Gómez... ...en Andújar... ...el 32 Gaspacho Flamenco... ...con una masiva asistencia de público... ...donde además del espectáculo flamenco... ...se entregaba un reconocimiento a Antonio Gómez... ...dentro... ...del programa Andújar es Flamenco... ...comienza esta semana... ...Noches de Flamenco en los Barrios... ...así este viernes día 7 a las 22 horas... ...en el Parque de las Vistillas... ...actúa María la Golondrina y su grupo... ...continuando el próximo viernes 14... ...a las 22 horas en el Parque del Barrio de la Paz... ...con Ana Soto y su grupo... ...dentro del programa de Noche Flamenca de los Viernes... ...del mes de julio... ...que visitará varios barrios de la ciudad... ...¿Quiere ser arqueólogo por un día?... ...bajo este título... ...el Área de Cultura del Ayuntamiento de Andújar... ...ha programado una jornada... ...que se celebraba el pasado 5 de julio... ...donde se proponía... ...un taller de arqueología... ...bajo la llamada... ...Crea y excava tu propio yacimiento... ...de participación gratuita para niños y niñas... ...de 6 a 12 años... ...y también para... ...este 6 de julio... ...música española en el Parque de San Eufrasio... ...será a las 21 horas... ...por la banda Maestro Amador... ...y el 27 de julio... ...en la Plaza de España... ...Montoro celebra una nueva edición... ...del... ...Montoro Barrio a Barrio... ...Noches Blancas de la Cultura... ...Noches del Castillo de la Mota... ...con un amplio programa cultural... ...que se desarrollará durante los fines de semana... ...de verano... ...elaborado desde la Concejalía de Cultura... ...del Ayuntamiento Montoreño... ...para dinamizar los barrios... ...disfrutando todos los vecinos... ...y visitantes... ...del arte escénicas... ...de este modo... ...se ha celebrado un intenso programa... ...el pasado fin de semana... ...en diferentes espacios y barrios de Montoro... ...quedando programado para el domingo 30 de julio... ...dentro de las Noches del Castillo de la Mota... ...en la Plaza de Santa María de la Mota... ...a las 22 horas... ...concierto de la Asociación Músico-Cultural... ...Juan Moedo... ...y así todos los domingos... ...en el mes de agosto... ...hasta concluir... ...el domingo 3 de septiembre... ...se mantiene visitable... ...hasta el próximo 16 de julio... ...la exposición de fotografías... ...del IES Santos Isasa... ...Erasmus... ...en la Oficina de Turismo de Montoro... ...Calle Corredera... ...actividades organizadas... ...por la Delegación de Cultura... ...del Ayuntamiento de Córdoba... ...así este jueves día 6... ...la cantante cordobesa... ...semifinalista en la pasada edición... ...de La Voz... ...Esperanza Delgado... ...presenta... ...Voces de Mujer... ...Voces de Esperanza... ...recorriendo algunos de los temas... ...de las grandes divas... ...de la canción internacional... ...como Gloria Geirnor... ...Rocío Jurado... ...Pastora Soler... ...Emi Winnie House... ...Tina Tarner... ...o Lady Gaga... ...será en el Colegio Público... ...Joaquín Tena Artigas... ...de Alcolea... ...a las 22.30... ...promovido... ...por Cultura en Red... ...Córdoba... ...Café Cantante... ...con Laureana Granados... ...en la Posada del Potro... ...Centro Flamenco Fosforito... ...será este viernes... ...día 7 a las 21 horas... ...promovido por la Delegación de Cultura... ...del Ayuntamiento de Córdoba... ...Café Cantante... ...el mismo viernes día 7... ...y en el entorno de la Calahorra... ...Sirube... ...Momentos de la Vida... ...Danza con la Dirección Artística de Benito García... ...Colaboración Especial de Antonio Alonso... ...Coreografía Benito García... ...Dirección y Composición Musical... ...Ricky Rivera... ...Alcante Anabel Rivera... ...Matías López Expósito... ...Percusión Cainuma Hematosis... ...Violín... ...Iramatsukana... ...y con la Colaboración Especial de José Luis Moraño... ...Laud Imaí... ...Diuichi Dragón... ...Bailaoras... ...Kurosi Nobuwe... ...Masue Youko... ...Misaka Emi... ...Amano Chica... ...Isoya Noriko... ...Mie Kimura... ...Itunumilla Rika... ...Susuke Eiko... ...Inakashi Chunko... ...todo ello como veis... ...hombres japoneses... ...y donde la modista es... ...Banami Yoshida... ...y el sábado día 8... ...en la Plaza de Valdeolleros... ...a las 22.15 horas... ...Documento de amor... ...selección de canciones y poemas musicados... ...que partirá desde Helen Helen... ...el himno romaní... ...y desembocará en los versos de Miguel Hernández... ...Juan Ramón Jiménez... ...o Federico García Lorca... ...con Inmaculada de la Vega... ...y Salvador Anaya Alcante... ...con la guitarra de Javier Melero... ...violín El Esbellido... ...percusión Daniel Morales Maue... ...y presentado por Rafa Rodríguez... ...con la colaboración... ...de la Asociación Vecinal... ...Valdeolleros... ...y por último... ...la actividad... ...de nuestro colectivo Anduxar... ...que continuamos desarrollando... ...un intenso programa de actividades... ...y participaciones... ...artístico-culturales... ...en el verano... ...así el pasado viernes día 30... ...nuestro colectivo Anduxar... ...se desplazaba hasta el Centro Penitenciario... ...de Sevilla 1... ...para continuar con el programa socio-cultural... ...de realizar recitales músico-poéticos... ...en prisiones... ...realizando el sexto encuentro... ...cultural con internos... ...del Centro Sevilla 1... ...que junto con colaboradores... ...de otros colectivos... ...como Itimad... ...Alas de Alanís... ...Anima Vitae... ...y miembros de... ...de nuestro colectivo Anduxar... ...pudimos llevar un poco de aire fresco... ...de esperanza... ...y buenos deseos... ...a los reclusos que tuvieron... ...una actitud y comportamiento fantástico... ...interactuando con nosotros... ...a lo largo... ...de todo el encuentro... ...por lo que Anduxar... ...irá con su labor socio-cultural... ...allí donde sea posible... ...entregar... ...un poquito... ...de esperanza... ...pasado martes día 4... ...Anduxar celebraba... ...su 150 tertulias literarias... ...y para conmemorar este momento... ...celebramos... ...el sexto encuentro... ...con Club de Lectura de la Comarca... ...en la planta baja... ...de la Torre Medieval de Menjíbar... ...contando con dos colectivos menjibareños... ...y Club de Baileim... ...Espeluí... ...Torre Blasco Pedro... ...y el Nuestro de Anduxar... ...reuniendo unas 50 personas... ...además de compartir... ...con dos escritores locales... ...son Gesia Moret... ...y Francisco Martínez... ...y la concejala del Ayuntamiento de Menjíbar... ...Adela Alonso y otros técnicos... ...y acompañantes... ...resultando una hermosa tarde literaria... ...de convivencia... ...e intercambio de conocimientos... ...y experiencias... ...y para este viernes día 7... ...se ha programado el primer recital músico-poético... ...Versos bajo la luna... ...en las diferentes entreplantas... ...de la propia Torre Medieval... ...Mengibareña... ...realizándose la mayor parte del acto... ...en la planta alta... ...bajo la luz de la luna... ...ambientando una noche andalusí... ...con poesía, relatos... ...música y danza... ...por lo que se espera una noche mágica... ...en un lugar histórico... ...y con la luna llena por testigo... ...ambos actos organizados por Anduxar... ...contando con la colaboración... ...de la Concejalía de Cultura... ...del excelentísimo Ayuntamiento de Menjíbar... ...que los ha encuadrado... ...dentro del pórtico cultural... ...de la Feria de Menjíbar 2017... ...el próximo sábado día 8... ...varios miembros de nuestro colectivo Anduxar... ...asistirán como invitados... ...y a participar... ...en el primer encuentro poético-musical... ...Poetas de Almanzora... ...en el Museo Casa Ibáñez... ...de Olula del Río... ...donde compartiremos con otros excelentes poetas y músicos... ...una jornada sin ninguna duda hermosa... ...todo ello organizado por nuestro buen amigo Ángel Luis Alonso... ...desde su colectivo Almanzora... ...y programado para el sábado 22 de julio... ...el quinto recital músico-poético... ...de organización propia Anduxar en Faros... ...en esta ocasión nos vamos a la costa gaditana... ...y se realizará junto a la Bocana de Puerto Sherry... ...junto al faro de vigilancia del mismo... ...un lugar espectacular... ...desde donde nos permitirá vivir... ...la mágica puesta de sol veraniega... ...de las costas gaditanas... ...junto con un buen número de amigos, poetas y escritores... ...venidos de toda la comunidad andaluza... ...para compartir un precioso recital... ...músico-poético en Faros... ...versos con destellos... ...así y antes de recibir a nuestra invitada de hoy... ...recordamos que estamos abiertos a notas culturales... ...y de actividad artística... ...para incluir en nuestro programa... ...en el que llegamos ya al número 37... ...continuando con nuestro ideario de promoción... ...y difusión del arte y la cultura... ...en toda su faceta... ...tanto desde nuestro colectivo cultural Anduxar... ...como desde el programa a través de Canal 45 Televisión... ...con el deseo de dar un servicio social, informativo... ...y de difusión... ...a todas las actividades artístico-culturales... ...ayudando y promoviendo... ...a jóvenes promesas, como es el caso de hoy... ...donde tendremos a una joven andujareña... ...violista, con una gran calidad y proyección... ...que será recibida dentro de unos momentos... ...Marí Ángeles Gómez... ...y antes de cerrar esta primera parte del programa... ...queremos compartir... ...algunas frases como hacemos habitualmente... ...hoy algunas de grandes músicos... ...nunca rompas el silencio... ...si no es para mejorarlo... ...esta es de Beethoven... ...la vida es un largo enigma, mi amigo... ...así que siga leyendo... ...siga leyendo... ...la respuesta está al final... ...esta era... ...de un Beatles... ...George Harrison... ...la música... ...es sinónimo de libertad... ...de tocar lo que quieras y como quieras... ...siempre que sea bueno y tenga pasión... ...que la música sea el alimento del amor... ...Curt Cobain... ...frases todas ellas... ...que compartimos con todos nuestros seguidores... ...y nada... ...volvemos en unos minutitos... ...ya con nuestra invitada de hoy... ...Marí Ángeles... ...Gómez... ...y su viola... ...música... 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 ...música...